...los demócratas a un polarizante hubieran perdido. Aquí entonces en México hay que hacer lo mismo, no hay que poner un polarizante. O sea, Lili Tellez no es la solución... Yo no creo que sería contraintuitiva, claro. Yo no creo, bueno, pero es la solución. Contra lo que muchos dicen, para los caballos, para los todos del Jara, los caballos de ahí mismo. Para los todos del Jara, los caballos de allá mismo. Pero primero hay que construir el discurso, no está construido el discurso. El discurso de un polarizante es muy sencillo, son soundbites, es tipo Trump, que no dicen nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. Hoy viernes 2 de junio del año 2023. Su amigo Francis les saluda con mucho gusto y les trae la presente información relacionada a la polarización en la política de nuestro país, en nuestro México. A respecto, tenemos aquí a cuatro expertos, Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas, Luis de la Calles y el conductor principal, Leo Zuckerman, de su programa La Hora de Opinar. Y sí amigos, se prendió la mesa, se rompió la mesa y todo, porque los argumentos y fundamentos que daba Leo Zuckerman en contra del presidente López Obrador, sabemos que los medios neoliberales siempre han estado en la postura de estar descomponiendo todo lo que es la política y las reformas que está proponiendo el presidente López Obrador, ante la Cámara de Diputados y Senadores, los filtros que en un momento dado ante las diferencias y rompimientos del diálogo y de una concientización para llevar a cabo una buena política y unas buenas decisiones para el bien del país, ellos corrompen polarizando los neoliberales, los opositores, corrompen con una política polarizada. Dicen, me cierro, no acepto ninguna propuesta del presidente López Obrador, no quiero saber nada de la contra transformación, son personas con pensamientos polarizados y prácticamente viven en un universo de blanco o negro, sin colores, tonos grises, y simplemente y sencillamente, ¿saben por qué amigos y amigas? Porque solamente viven para ellos, intereses personales. Entonces, este debate aquí, da como resultado, simple y sencillamente, la postura de un candidato que pudiera, de la oposición, claro, hablando de un candidato de la oposición, pudiera, ¿sí?, eliminar el proyecto de la cuarta transformación, ¿y qué creen ustedes que sale como resultado, amigos? Leo Azucroman dice, entonces, no es buena opción poner a Lili Tellez, porque le sale, nos comentaron diciendo, que es una senadora que está, que está prácticamente polarizada, polarizada, porque no sabe, este, conciliar, no sabe proponer, no ha buscado propuestas, no ha buscado la definición de un problema, solo lo está atacando, más no lo está negociando, no lo está conciliando, con propuestas que convenzan, siempre distorsionando, así que veamos esta parte de la, de la análisis de estos expertos, que quiero que luego igual me manden sus comentarios, amigos, amigas, así que, vamos a ver, aquí tenemos, veamos, amigos, ¿cuáles?, hay una polarización marcada, con respecto a otras épocas de la historia, es cierto, no es un fenómeno solamente mexicano, es un fenómeno que sucede en varios países, pero yo creo que la polarización de la sociedad, es menos aguda, de lo que se siente en las redes sociales, juegan un papel muy importante en la percepción de la polarización, y en, digamos, los programas de opinión, de esto es la negociación, para mí la política en esencia es negociación, y ya, y ya se volvió una mala palabra negociar, cuando el presidente dice, no le tomen la llamada a los ministros, pues lo que está diciendo es que está cancelando, por eso el presidente juega con su dualidad de liberales contra conservadores, buenos contra malos, corruptos contra honestos, porque son categorías que no permiten medios, o cuando le dice a la oposición que son traidores a la patria, pues no hay manera de llegar a eso, o sea, yo entiendo que en la negociación se llegaron a hacer excesos, como los moches y eso, que creo que son negociaciones. Pero eso es una negociación, eso es corrupción. Eso es corrupción, pero la negociación, a ver, lo vimos ahorita, por cierto, Luis, en Estados Unidos, con lo del derecho de la deuda, ¿no? Vimos a un Biden, que su esencia es un negociador, porque él viene del Senado, ¿no? Y que llega a acuerdos, y pues sí, hay que llegar a acuerdos con tus adversarios, mano, ¿no? En esa negociación de Biden perdieron los dos extremos. En Estados Unidos ha habido una polarización mucho más seria que en México. Sí, estoy de acuerdo. Y en otros países también. México creo que es de los países menos polarizados. Aunque diario sale de palacio. Aunque el presidente, digo, ha sido muy polarizante en su estrategia de comunicación pública. En corto es distinto el presidente. Sí, llega a acuerdos. Creo yo, no, 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 no. Es la impresión que me da. No, no, no tengo ninguna duda. Ya llegó a un acuerdo con el Grupo México, por ejemplo. Ya lo negociaron y ya plancharon lo de la indemnización. Bueno, porque muchas veces las élites en los dos extremos, izquierdo-derecha, no confían en que el ciudadano va a tener, digamos, el sentido común de hacer lo correcto. Las democracias efectivamente se pueden equivocar, pero se equivocan mucho más la ausencia de la democracia, ¿no? Porque ahí los incentivos son para equivocarse de una manera mucho más fuerte. Y eso sucede. Entonces, creo que la discusión del siglo XXI es una discusión sobre si vamos a tener un modelo donde tengas una centralización tipo China, Xi Jinping, ¿no? O vamos a tener una economía basada en modelos descentralizados donde premie la democracia. Y la tentación es decir, oye, espérame, la centralización es más eficiente. Es que no es cierto. Bueno, esa es la tentación, pero es falsa. Tendremos, sí, claro. Es falsa. Porque la innovación y las ideas salen del diálogo. Del uso de la libertad. Y la libertad solamente se puede dar en un ambiente de tolerancia. Así es. Y eso es justamente lo que no crea la polarización. O sea, yo sí creo que para entender nuestra polarización, no la de Estados Unidos, hay que entender un poco bien qué está haciendo el presidente. El presidente lo que está haciendo es hacer sentir a los morenistas y a sus votantes que hay una gesta histórica que se están jugando, que es una transformación para que desaparezcan los privilegios de la élite, para acabar con la corrupción y para que haya gobiernos honestos. Pero siento que lo que es importante es la emoción que genera pertenecer a un grupo, y no tanto las propuestas o los logros, sino el sello que te da, el que te identifiquen como ese grupo que está luchando por la transformación. O sea, ser parte de la historia. A ver, los marxistas... A ver... Es un sello. Es un sello. Los marxistas eran, incluso... De muchísimo valor. Claro, claro. Y creo que... ¿Por qué es este sello y no otro? Pues ese tiene que ver con nuestra historia. Y, pero, ¿cómo dentro de esa gesta histórica del presidente, la oposición, todo mundo se enfrasca en ese mismo... Pero, bueno, ¿qué hay que hacer, Ana Laura? No te enganches, no te enfrasques, pero ¿qué haces? A ver, porque si no te enganches de eso, te puedes quedar fuera. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo haría en el caso de la Suprema Corte, que a mí me preocupa mucho, que en extremos polarizados, sin árbitros, ¿no? Pero, una cosa es discutir la propuesta del presidente, y otra cosa es decir, no, no vamos a hablar de esta propuesta. Que los ministros se elijan. No, no, no. Hablemos de los problemas de la justicia. Tiene razón el presidente. Hay que hacer un chorro de cosas por la justicia. Empecemos a retratar los problemas de la justicia. Metámonos en esa conversación, sin confrontar su propuesta. Hagamos una conversación... De los ministros, dices. Se traduce en la polarización del discurso, se traduce en la polarización de la acción. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos, porque no es nada más yo le cambio la conversación al presidente. Lo han intentado en las oposiciones a lo largo de los cuatro años de la administración. Y se quedan fuera. Y se quedan fuera del debate público. Entonces, lo que hay que tratar, yo creo, es de tratar de rescatar el centro. Y tratar de enriquecer el debate del centro. ¿Cómo? 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 A ver, yo no comparto... Esa es la propuesta de Santiago Krill. Pero las encuestas... ¿Por qué? Cuando tú hablas con Santiago Krill, es en lo que... Si te vas a las encuestas de la popularidad del presidente, y lo que juega el presidente es decir, yo tengo 70% de la popularidad, no es cierto que sean polos, somos 30 contra 70, hay que comenzar a ese 30. No es así la discusión. O sea, cuando empiezas a analizar con matices, el ejercicio de Alejandro Moreno del Financiero, en donde ha revisado en dónde se encuentran los polos, los polos son relativamente altos, pero todo el centro, como decía Luis, se va ampliando. Y ese centro es el que hay que enriquecer con nuevas ideas, con muchas ideas, y tratar de generar... de hacer ridículo al polarizante. De hacer ridículo al radical. Lo que yo estaba proponiendo, Sabino, era una conversación de centro. Justamente, no nos metamos en esa idea, porque esa idea es una locura. Vayamos a discutir los problemas, que es darle eco a la agenda presidencial, pero de otra manera. Lo que pasa es que el polarizante explota, el cómo tú te enganchas. No, 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 yo no me voy a enganchar. No, cómo alguien se engancha. Yo no me voy a enganchar. Cómo alguien se engancha en términos... No, 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 pero a ver, también quiero decir que los políticos polarizantes son expertos en provocar y hacer que la gente se enganche. Claro, y parece... O sea, la propia ministra Norma Piña, ¿no? Cayó. Cayó. Y... Cuyó una realidad ficticia. Correcto. Pregunta, pregunta, porque tú decías, y ponías el ejemplo de Estados Unidos, de que si hubieran puesto a los demócratas a un polarizante, hubieran perdido. Aquí, entonces, en México hay que hacer lo mismo, no hay que poner un polarizante. O sea, Lili Tellez no es... Yo no creo que... La solución... Sería contraintuitiva, claro. Yo no creo... Bueno, pero... Es contra lo que muchos dicen... En ningún escenario... Para los caballos, para los todos dejarán los caballos de ahí mismo. Para los todos dejarán los caballos de ahí mismo. ¿Sabes lo que no? Sabes que primero hay que construir el discurso, no está construido el discurso. El discurso de un polarizante es muy sencillo, son soundbites, es tipo Trump, que no dicen nada. Ahora lo tienen, amigos y amigas, miren nada más, no hay discurso, no hay diálogo, no hay propuesta, no hay intención, no hay voluntad por parte de la oposición, una oposición polarizada que quiere engañar a la sociedad como tantos años hizo, y esto ya no va a poder suceder. Entonces, amigos y amigas, ¿hasta dónde llega esta intención de que haya una buena concordia, una buena empatía entre lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial? ¿Qué es lo que pasa? Que agarran partido, agarran políticas sucias, puercas, despotican, deforman, lastiman y no proponen nada. Entonces, todo lo que está proponiendo nuestro presidente, es muy importante analizarlo, concientizarlo, comentarlo y dictaminar el objetivo de las propuestas de uno u otro lado, de los poderes, es muy importante que siempre vaya en medio, en medio de los polos. El medio de los polos será la sociedad, los mexicanos. Esto es muy importante, amigos y amigas. Tienen que entender estos políticos, que ellos son una herramienta importante para el beneficio de este país, para el futuro de este país, no para el beneficio ni futuro para ellos mismos. Así que, amigos y amigas, yo con esto finalizo. ¿Qué les pareció esta información? Espero haya sido de su agrado. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscriban a su canal, Legión Vanguardia, su amigo Francis eternamente se lo va a agradecer. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!